Música 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 Bueno, aquí estamos Algunos me veamos Felicitado de tanto de esperratismo Aquí está la chisma, ¿no? Hay que traccionar el tapita. El vertedero. En bitachos. Bueno, pues andamos aquí entre árboles. Entre árboles. Aquí estamos. Y aquí hay una perliza. ¿Ven? Exagerada, ¿no? Me gusta estar en las aquí. ¡Puedo bajar! ¡Puedo bajar! ¡Puedo bajar! ¡Puedo bajar! ¡Puedo bajar! ¡Quieres! ¡Puedo bajar! Hay que estar por aquí Coño, hay uno que está colocado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!